Mi amor al brinco del chinelo Queda con ustedes Sus amigos de hoy y siempre Los chinelos de San Pedro Los chinelos de San Pedro Los chinelos de San Pedro Queens Nueva York Quedan con ustedes Los chinelos Los chinelos de San Pedro Chinelos de San Pedro Mi gente en trabajo de tierra Los pueblos usaron el fuego La vida resvida sin agua Y el viento atraído al chinelo De la fuerza de mis instrumentos Con la alegría de mi gente Para todo el pueblo El chinelo de Moneros La banda del todo Los chinelos Los chinelos de San Pedro Los chinelos de San Pedro ¡Gracias! 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 ¿Eso que la pizza se llene? Que la pizza reviente Por los chineros Salud un momento desde en роб ¡Gracias a todos! ¡Vamos! Ahí se puede ver mi producción, grabando el video. ¡Ella dice! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pangas arriba! ¡T oh! ¡Oh! Fue con los giretos Pizazeno ¡Venga, dígase! ¡Eso que salía de esa pista que rellete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!